Hola, yo soy Gustavo Malajovic y soy el autor del libro El Jardín de Bronce. Este libro trata sobre una persona común que de repente se ve trasladada a una tragedia inesperada, que es la desaparición de su hija de cuatro años. Y más allá de esa tragedia y de ese sufrimiento que atraviesa muchos años en la vida de este personaje, él tomará la iniciativa para encontrar a su hija perdida. Y de a poco ese gran desafío y ese gran sufrimiento que tiene que cruzar, lo lleva a una categoría cercana a un héroe. Fabián Danubio es el nombre de ese personaje, es un personaje con el cual todos nos podemos identificar. No es perfecto, no es un profesional perfecto en lo que hace, no es un padre perfecto, no es un marido perfecto. Pero sin embargo, esa pérdida de alguna manera lo hace pasar a una especie de barrera de purificación, una especie de barrera de fuego, que es la barrera de la peripecia. Y de alguna forma logra entrar en un estado que paradójicamente lo perfecciona dentro del sufrimiento. Así Fabián Danubio se verá arrastrado a ser una especie de investigador improvisado, en un caso en el que la policía no tiene tiempo de trabajar. La noticia que en principio es muy atrayente para los medios, luego empieza a caer en el olvido como toda noticia, y el único que tiene una posibilidad de encontrar una respuesta a ese enigma es él. A partir de esa búsqueda se arman todas las instancias de esta novela, que espero les guste. Gracias por ver el video.